Más que números, comienza Generación FEN, el espacio de egresados y egresadas de la Facultad de Economía y Negocios de la U de Chile, la red más grande del país. Bueno, cuando suena esta cortina, Pame, yo ya empiezo a imaginarme el fin de semana, me da alegría, y además sé que voy a conversar con grandes líderes nacionales y también tremendos ejemplos de exalumnos de la FEN. Hoy nos acompaña uno muy grande, se llama Pedro Asenjo, es Country Manager de Chile JetSmart, y queremos conversar sobre la industria de la orina, pero también sobre su vida personal. Así que le damos muy bienvenida, una muy bienvenida a Pedro Asenjo. ¿Cómo estás? Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Pato, hola Pamela, ¿cómo están? Bien que estés tú. Muy bien, gracias, estuvo bien por acá. Oye, ¿siempre te gustaron los aviones o no? Mira, siempre me gustó viajar, yo creo que esa es la aproximación que tengo con la industria, es más, más que con la aeronáutica en sí, yo te diría que con los viajes. Yo creo que ahí todos nos podemos relacionar. Sí, entonces yo creo que ahí es fácil conectar. Ahora uno con el tiempo se va enamorando también de los fiebros, así que en el caso de la aeronáutica la verdad que es bien apasionante, y uno se termina enamorando. Es una industria súper difícil, Pedro, o sea, está lleno de historias de empresas que van a reorganizaciones, nosotros lo vimos ahora hace poco con Latam, pero en Estados Unidos pasa cada rato. Y parte de tu historia a mí me llamó la atención, entiendo que tú fundas JetSmart y luego te vas a trabajar a otras compañías, pasaste por SMU, pasaste por Vitamina, ¿cómo es eso de fundar algo y después irte a otras industrias para luego volver ahora en la que ha pasado? Sí, mira, como tú bien dices, la industria es bien complicada, ¿verdad? O sea, hay muchos casos de, y recientes, o sea, de esto con la misma pandemia, solo en Sudamérica hay como 10 lineares que dejaran de operar, y eso reconfiguró todo el mercado en Sudamérica. Efectivamente, me tocó estar en el equipo fundador de JetSmart, el comienzo, en 2017, cuando empezamos, formamos la empresa, y en 2017 empezamos operaciones, también motivados por traer un modelo nuevo, no solamente a Chile, sino que también a toda Sudamérica. Somos los primeros en el low cost, ¿no? Somos, sí, somos los primeros en traer como el genuino modelo low cost a la región, y también motivados porque era una región que tenía una trayectoria de poca competencia, aerines aéreas, y este modelo venía, la verdad, como anillo al dedo para las demandas que existían en ese minuto, y que siguen existiendo. La verdad que la tesis de negocio, de tener un modelo low cost, sigue estando, y justamente nosotros venimos a llenar ese espacio. Bueno, y tanto así que también muchas líneas aéreas de la región transformaron su modelo de negocio justamente para poder ser más cercanos a lo que te llamas en ese minuto. Hoy día pasa a ser un estándar, hoy día la verdad es que en varios aspectos se ha imitado lo que hemos hecho, y por lo tanto plantea un desafío enorme, seguir moviendo las barreras que movimos en ese minuto, y es algo que estamos invitados día a día. Pedro, además de ser una industria que es compleja, que ha vivido varias crisis, varias reestructuraciones, también es una industria que ha ido cambiando mucho, como tú decías, todo este modelo low cost que trajeron de alguna manera a la región, y yo quería entender y preguntarte cómo ha cambiado también la industria después de la pandemia, y cuáles son los principales cambios estructurales que podríamos vislumbrar al futuro, o cómo te imaginas tú en un futuro la industria aeronáutica acá. Sí, mira, cuando empezó la pandemia, yo creo que me tocó estar en, como tú bien comentaste, yo estuve un par de años fuera, me tocó estar en el inicio, y se proyectaba en ese minuto que todo esto iba a volver entre 2023 y 2024, cuando ya se veía que iban a ser varios años. La verdad es que el 2023 finalmente fue el año en que, por lo menos a nivel de pasajeros domésticos, ahí por octubre, en el acumulado del año, logramos empalmar con los mismos números que teníamos previo a la pandemia, comparado con el 2019, que era un año limpio de pandemia, logramos empalmar como en Chile, en la parte internacional todavía estamos al debe, estamos todavía debiendo varios puntos porcentuales respecto a lo que volamos como industria, en Chile, el contrato del 2019, sin embargo, también la pandemia vino a traer un cambio en todo lo que es la fisonomía de la región, y que en particular en JetSmart aprovechamos este cambio, y esta oportunidad que se abrió también para abrir nuevos mercados. De hecho, durante ese periodo nosotros abrimos un país, que fue Perú, hoy ya JetSmart, para los que no saben, es una línea aérea no chilena, es una línea aérea con una vocación sudamericana, que ya tiene operaciones en Chile, tiene operaciones en Perú, y tiene operaciones en Argentina, a nivel doméstico y a nivel internacional. Y a eso sumado a los otros países, otros cinco países donde operamos a nivel internacional, que es Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, y recientemente que anunciamos vuelos a Ecuador, que ya lo estaremos volando a partir de este 2024. Pedro, cambiamos con la pandemia, porque lo que uno lee, pero quiero tu experiencia desde adentro, es que cuando nos soltaron y pudimos volver a salir a la calle, como que a todos se les soltaron las trenzas y quisieron volver a vivir experiencias, volver a viajar, que la demanda creció y que la oferta no estaba preparada, y que por eso también los precios han subido. ¿Es tan así como que hubo un cambio, tú percibes un cambio en la población post-pandemia? Mira, hay un ánimo de viajar, yo te diría que sí, hay un ánimo de, o sea, uno lo ve en las tendencias de demanda para viajes, en el fondo, y los buques para adelante, uno ve que ya estamos, para ser de un adjetivo, ya estamos a niveles previos a pandemia, o sea, estamos, digamos que al mismo nivel en el mercado doméstico, y todavía estamos un poco al debe en lo que es el mercado internacional. Y obviamente, estamos en ese proceso de ajuste, entre que esa demanda ya está recuperada, y como te comenté, este cambio en la fisionomía de la industria ha hecho también que pueda notarse eso a nivel de precio. Ahora, en el caso de nosotros, como JetSmart, estamos creciendo un 136% respecto a lo que fue el 2019, entonces eso también es como un ejemplo de este cambio de fisionomía, donde justamente también te comenté que hay más de 10, más de casi 10 líneas aéreas dejando de operar en Sudamérica, lo que también es un tremendo número, considerando la cantidad de líneas aéreas que hay por ahí. Pedro, ¿y cómo les pega, al ser una aerolínea regional, todo este riesgo político que estuvimos hablando en la primera parte del programa, no es cierto? Porque al final, igual tiene mucha regulación la industria aeronáutica, y por ende, el tema eleccionario también les termina pegando, como lo que vimos favorablemente ahora en Argentina, pero también ha habido, en ocasiones, incasión negativa. ¿Cómo lidiar con todo ese riesgo regulatorio? Sí, mira, yo creo que nosotros venimos bien acostumbrados, en el sentido de que la industria aérea es una industria altamente regulada, o sea, probablemente de las industrias más reguladas que existen, por lo tanto, ya venimos acostumbrados como a una fuerte regulación en todos los países donde operamos. La verdad es que esto a nivel internacional, esto no solamente en América Latina, el tema de la alta regulación de la industria. Ahora, yo los venía escuchando también cuando venía en camino a la oficina, respecto al tema del riesgo. La verdad es que el proyecto Jetsmer es un proyecto de largo plazo, y en ese sentido, más allá de los vaivenes políticos que pueden haber de corto plazo, el proyecto nuestro es de largo plazo, y la verdad es que así lo entendemos en todos los países donde operamos, y obviamente vemos con buenos ojos los cambios que pueden haber respecto a asilos abiertos, nosotros creemos una política de asilo abierto, con menos regulaciones, con más flexibilidades para volar, que justamente están en función de lo que es mejor para la gente y para los pasajeros. Finalmente, todas las políticas que apunten a flexibilizar los cielos, es algo que obviamente va a mejorar la calidad de vida, y primero va a incentivar mayor competencia, más inversiones en el sector, y por lo mismo va a traer buenos resultados para los pasajeros. ¿Qué significa cielos abiertos, Pedro? En el fondo, como te decía, es tan regular la industria, existen restricciones de que líneas, áreas de ciertos países no pueden volar, por ejemplo, para tu poder volar en un país determinado, tienes que tener un certificado de operación aéreo en ese país, y no puedes venir a una extranjera, por ejemplo, hacer cabotaje, que el cielo abierto es la política que de hecho ha seguido Chile durante los últimos más de 30 años, que la verdad es que tiene una flexibilidad bastante amplia en términos de que permite a líneas aéreas extranjeras a operar en Chile con distintas libertades del aire. No quiero entrar en temas técnicos, pero pueden hacer cabotaje, pueden hacer polos internacionales, sin mayores restricciones de cuántas veces se puede volar o el tipo de operaciones que puede realizar. Entonces, tiene que ver con la filosofía que hay detrás de tener una política aerocomercial que permita, con una mínima restricción, respecto a cómo volar en un país determinado. En fin, a eso se refiere con el cielo abierto. Y es algo que, de hecho, recientemente se anunció en Argentina, así que vamos a ver qué pasa, pero nosotros ya en Chile estamos bien acostumbrados a lo que es esta política de cielo abierto. De hecho, yo creo que es una de las grandes razones por las cuales JetSmart decidió fundar la empresa acá y finalmente establecer su headquarters inicialmente, y de aquí a expandirse al resto de la región. Si bien no es una compañía chilena, es una compañía con vocación regional, sí parte acá su operación en el 2017, motivado también por esta apertura aéreo comercial. Pedro, uno de los temas también que genera mucho interés entre inversionistas, también cada vez más sobre los clientes finales, es el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo la industria aérea también se ha ido migrando y se ha ido haciendo cargo del tema de poder tener una industria más sostenible? ¿Qué tipo de medidas se han ido tomando, y JetSmart en particular? Sí, mira, hay varias medidas que se está tomando a nivel internacional con las organizaciones internacionales que están liderando esto, que es la UASI y la IATA por el lado de las líneas aéreas. Y te diría que hay como tres grandes líneas. La primera tiene que ver con temas de eficiencia operacional. O sea, ¿cómo podemos volar de una manera más eficiente? Un ejemplo de ello es como cuando el avión ya está aterrizado, tiene que hacer el taxeo hacia la puerta de embarque, por así decirlo. No necesita tener los dos motores prendidos, o sea, basta con tener uno prendido, y eso también tiene un ahorro considerable si uno lo multiplica por la cantidad de vuelos, de despeyes y aviones que hay en todo el mundo. Esa es la pata de eficiencia operacional. Hay otra pata que tiene que ver con el uso de combustibles de aviación sostenible, que es el uso del SAF, que es distinto, por la sigla en inglés, se considera SAF que la idea es reemplazar los combustibles tradicionales hacia estos combustibles sostenibles que vienen de distintas fuentes, pero son todas fuentes no fossil fuels, no de combustibles fósiles. Por lo tanto, no tendrían este efecto invernadero que generan los combustibles tradicionales. Y cuando ya eso no es posible compensarlo, ya no es posible mitigar ese efecto con lo anterior, es cuando ya vienen los bonos de carbono, que son descompensar a través de compensaciones con proyectos verdes en distintos lugares del mundo. Y un poco eso es lo que está haciendo la industria. Ahora, para ser bien concreto, aquí en Sudamérica, hoy día ningún litro de SAF ha sido producido, y probablemente en los próximos 10 años es muy difícil que eso ocurra. Entonces también hay un roadmap de aquí al 2050 justamente para descarbonizar la industria, y es un compromiso que ha llevado a cabo las líneas del mundo, y en el cual nosotros también estamos participando en esa evolución. Y el tema es que acá en Chile, y en la región, y particularmente en Chile, todavía el SAF es algo difícil de concretar, y probablemente es la medida que más impacto va a tener a nivel global con respecto a todo lo que es la economización de la industria de aquí al 2050. Conversamos con Pedro Asenjo, Country Manager de Chile, para JetSmart y también AlumniFEN. Juan, quería preguntarte, remontarme a esas épocas de la FEN, cuando tú estabas estudiando, dado que acá han de entregar los puntajes de la PAE, si la gente está pensando qué voy a estudiar. ¿Tú tenés claro, Pedro, qué querías estudiar? ¿Tú tenés claro dónde querías estudiar? ¿Tú tenés claro qué querías trabajar en una industria como turismo? ¿O estabas ahí tan perdido como probablemente están todos los cabros de 18 años? Mira, sería deshonesto decirle que lo tenía tan claro. Sí quería estudiar comercial, quería hacer una mención a economía, en ese minuto, me motivaba mucho el tema de hacer una mención a economía. Y al momento de decidir la universidad, creo que tenía varias alternativas, la verdad es que por elección estudié en la Chile, creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Así que creo que todos los que, bueno, hablo por mí es la verdad, pero siempre lo comparto con mucha gente de FEN, y la verdad es que a esto de la FEN es algo que te marca la vida, así que tanto por los amigos que uno se lleva, como por la experiencia que se lleva, y este etos que tenemos en la FEN, donde uno aprende muchas cosas y sería muy bueno en buenos momentos. ¿Algún atributo que te haya marcado especialmente de los estudiantes de la FEN? ¿Que te imaginas que en otra universidad no estaría? Mira, hay dos cosas, yo voy a hablar de los atributos que creo que FEN tiene. Lo primero es un compromiso con las cosas bien hechas, con las cosas bien hechas, con la rigurosidad, un compromiso con la profesión, un compromiso con hacer las cosas fiel. Yo creo que esa es una de las cosas que uno puede distinguir habiendo salido de ahí, y puede distinguir también con los compañeros que uno tiene. Otro atributo que no da lo mismo como hacer las cosas. Yo creo que es importante el mensaje que te entrega primero la universidad y luego la facultad respecto al rol que cumplimos en la sociedad. Yo creo que eso también es muy relevante. Y no da lo mismo como logramos los objetivos. Yo creo que los objetivos, obviamente siempre hay muchas maneras de lograrlo, pero siempre en un camino haciendo lo que uno cree que es correcto y siempre también pensando en lo bueno para el país. Y te diría que lo tercero tiene que ver con lo humano. Yo creo que la diversidad y gente de distintos lugares de Chile, de distintos orígenes, con distintas creencias, la verdad es que eso es único, creo, en Chile. Y eso se logra en la FEM. De hecho, nosotros nos juntamos cada cierto tiempo con mi generación y llegamos a más de 100. En la última llegó oficialmente a más de 100 personas. Y la verdad es que la buena onda que sigue habiendo es algo que uno claramente se lleva. Qué buena, súper buena experiencia. Yo también estoy en la FEM y también tengo las mismas opiniones que tú, Pedro. Así que, nada, pues tremenda experiencia. Muy agradecido también de la educación que uno pudo conseguir y que nos dio la FEM. Exactamente. Yo creo que muy agradecido de ese momento de la vida y yo creo que uno se lo lleva para siempre. Y yo creo que ese sentido de pertenencia que uno tiene con la FEM es algo que también uno se lo lleva para siempre. Yo creo que es un activo. Algo que uno no ve cuando entra a la universidad. Es toda la red después de networking, red de alumnos también, que genera muchísimo valor cuando uno sale. Claro que sí. Hoy día, de hecho, hoy, en estas juntas, compañeros nuestros tenemos distintas cosas. Hay unos que trabajan en el UNICEF, otros que son académicos de grandes universidades, otros que son académicos afuera, con notados, otros que son emprendedores. Yo creo que hay espacio para todo. Y uno tiene una red humana y también de network, obviamente, para hacer negocios muy buenos. Así que, yo no dudaría en recomendar la FEM en la que lo está pensando. Excelente. Pedro Asenjo, Country Manager Chile de JetSpot, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Pedro. En esta sección alumni FEM. Nosotros, Pame... Muy bien, gracias. Gracias a ti, Pedro. Aprovecho también de agradecer a la Pame Ousenque por haberme acompañado todos estos días, mientras nuestra querida amiga Catalina, Rafaela Edwards, descansa. Gracias.